Tú, 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 familia, dentro de un mes tenemos Titan Desert, hay que afinar, hay que afinar, de momento ya han caído entre 4 y 5 kilos, depende del día, son 4 o 5, y habría que perder otros 5 o 6, entonces, like, si tenéis ganas que documentemos todo este proceso de entrenos y de vídeos y de adelgazar y de hábitos aquí en el canal de YouTube, que ya veis que hemos vuelto con los dailies, de momento, dos días por semana, a veces tres, vídeo nuevo en el canal de YouTube, aquí a darle like y dejad comentarios si tenéis ganas, y, aparte de esto, muy, muy, muy importante, nos han hecho una pedazo de entrevista donde nos han preguntado full por el doble Ultraman, y se nos ha ocurrido que el documental del doble Ultraman podría basarse en esa entrevista, y a partir de ahí enseñaros cómo fue esos 1030 kilómetros por la ELA. ¿Qué? ¿Os apetecería o no? Like en el vídeo aquí en si hay ganas, y nos vamos pa' mucho y creo que tenemos que subirlo 30 veces seguidas. ¡Yija! ¿Lo conseguiremos o no? Señores, mucho frío, 220 kilómetros quedan otros 60. Aquí estamos, primera de las subidas a Montjuic. ¿Cuánto has bajado? Yo creo que van 6 kilitos ya. Ahora nos va a tocar bajar... Me gustaría bajar 10 más, ¿eh? Pero será muy difícil. Yo creo que con bajar 7 más, ya sería la polla. ¿Qué carrera andas preparando? Pues mira, tenemos por delante ahora, en octubre y en noviembre, dos Titans Deserts. La Titan Deserts de Arabia y la Titan Deserts de Almería. Hoy he empezado en ayunas que ya os explicaré que estamos intentando afinar porque he pasado un proceso en el que por distintos motivos que os explicaremos luego con Roger que se viene a las últimas subidas por temas de mucho estrés en el trabajo por temas de algunas alergias que no tenía detectadas y que estamos investigando y luego de una alimentación que no es que fuera mala pero bueno, tampoco me fijaba en qué cosas me sentaban bien qué cosas me sentaban mal pues realmente tenía una gran inflamación del intestino tenía todo el tema de la microbiota intestinal reventado y decía, tío, comes poco o sea, realmente comes poco y no comes tan mal y haces deporte ¿cómo puede ser que estés ganando peso en lugar de perderlo? me puse en contacto con Roger que es mi entrenador y mi fisiólogo me dijo, chaval tienes un proceso de inflamación continuada en el tiempo no de ahora, sino de los últimos 3-4 años que ahora están un pico si no cambiamos esto uno, evidentemente no vas a adelgazar dos, no vas a conseguir un buen rendimiento deportivo tres, es muy probable que te, no ahora, pero quizá medio año, un año dos años, tres te caiga alguna enfermedad de tanta inflamación sabéis que yo en el mes de noviembre hice el doble ultraman y en el doble ultraman solo empezar el agua os acordáis que al nadar los 10 kilómetros solo empezar al kilómetro 1 ya me puse a vomitar casi no había comido nada no había marea donde nadamos y de repente dije muy mala señal que estés teniendo vómitos solo empezar y ahí ya empecé a preocuparme hay quien dice que el estómago es nuestro segundo cerebro y que los estados de ánimo que muchas de las enfermedades que los estados incluso de tener más o menos energía nos viene de como tengamos el estómago y de como tengamos el intestino y la microbiota intestinal y todo eso entonces si eso lo tienes jodido y yo se ve que lo tenía muy jodido pues estás en el palco la caja de los truenos aquí llevamos la nutrición que nos vamos a de comer de comer de meter hoy hoy tenemos la suerte que como está haciendo bastante mejor tiempo que el otro día bueno perfecto solecito para ir a la playa no señora al hacer mucho menos calor que el otro día que pasa que vas pedaleando que vas dándole que vas sudando evidentemente mucho menos que el otro día pero especialmente que no te das cuenta de todos los calores que estás teniendo entonces al no darte cuenta que estás teniendo más calores etcétera bebes menos agua que antes me habéis dicho en el chat jabalero te estamos viendo beber bueno entonces lo que hacemos hoy es al ir bebiendo menos agua igualmente tenemos que tomar las mismas sales que el otro día porque igualmente si no nos vamos a deshidratar entonces en lugar de estar disolviendo botellines con un sobre de sal dentro los sobres de sal hidracero lo que estamos haciendo es tomando las pastillas de sal en monodosis porque al final no tienes que beberte el botellín entero y simplemente pegando un trago ya te estás tomando la sal necesaria hasta ahora llevábamos ya unas cuantas subidas y no habíamos tomado ninguna pastilla de sal o sea que como nos hemos dado cuenta ahora porque nos habéis avisado lo que haremos ahora es en lugar de una pastilla de sal vamos a tomar dos pastillas de sal para no deshidratarnos y para recuperar toda la salecita que nos habíamos perdido hasta ahora así que es verdad que si hoy lleváramos ya estas subidas sin en ningún momento haber tomado sales mal ya habríamos ido deshidratados porque hacía mucho sol mucho calor y mucho sudor hoy al estar un poco más nublado ser por la mañana y ser más fresquito no es tan grave venga vamos para allá a por la subida número 14 vamos chicos bueno os presento a Roger con él ahora hablaremos temas de nutrición de hidratación de inflamación les he contado todo el trabajo que estamos haciendo contigo bueno ahora llevamos seis meses y medio siete trabajando ¿no? sí y desde el principio no nos enfocamos en ningún momento en el peso sino que dijimos de reducir inflamación regulando todos los factores de tu vida que es lo que hacemos nosotros con toda la gente estrés calidad del sueño y todo eso repercute en la inflamación del intestino sí evidentemente como ya sabes que te he pegado mil chapas está conectado con el cerebro sí regular el intestino implica tener mayor claridad mental a largo plazo mejorar el rendimiento sí y a medio plazo como estás notando tú el cuerpo regula el peso sí regula el peso según la actividad física luego mejoras la manera de pensar regulas más la ira cómo puede ser que yo que estaba haciendo bastante deporte cada día estuviera ganando peso en lugar de perderlo como sabes es un proceso que tiene muchos factores pero así para resumirlo aquí subiendo con las pulsaciones aquí en alto el tema es que cuando el intestino por estrés todo lo que hemos hablado antes y por mala alimentación que eso no es hacer dieta sino mala alimentación deja de absorber algunos nutrientes ¿vale? y empieza a acumular tejido graso pues a nivel de hormonas por muy bien que comas y por mucho deporte que hagas percibe más inflamación tanto es así que se invierte la lógica y el cuerpo empieza a ganar grasa y más moléculas de grasa aunque no se pueda creer ahora ¿vale? es mayor estrés ¿vale? y por lo tanto mayor estrés implicará aumento de grasa ¿vale? es un pez que se muerde la cola donde la gente desgraciadamente no sabe salir y en consulta nos encontramos eso que dicen hostia no puedo entender ya hago deporte como poco bien o poco y bien me parece que hago las cosas bien tío y cada dos meses me peso y peso un kilo más y frustración cuando nos conocimos todo fueron preguntas me habías dicho que de pequeñito en el fútbol cuando los demás todavía no estaban sudando tú le habías roto sudar muchísimo y que era un umbral para el entrenador que dijeran que todos se venían que esforzar como tú el entrenador recuerdo yo con 11 años que decía ojalá todos os esforzarais como Valentí yo llevaba 10 minutos y ya estaba sudadísimo sin haber corrido prácticamente dije tengo que verte como te mueves para saber que haremos y nos vimos ahí en un partido para el club ya vimos que a los 5 minutos estabas con la camiseta empapada y a pesar de tener un historial en ese sentido pues hemos regulado hábitos de hidratación tuyos diaria no solo con agua sales minerales o el agua de mar que hemos hablado y que has tomado sí, cada mañana un sobre de agua de mar ya os lo explicaremos también y todo eso regula tu cuerpo para que tus niveles de hidratación estén compensados entonces cuando empiezas a hacer deporte tus niveles de deshidratación son menores y tu rendimiento se dispara y indirectamente puede tener que ver la hidratación buena con la pérdida de peso sin duda ya sabéis que hay un dicho muy bueno que es cambia el plan no cambies la meta la meta es seguir mejorando eso no cambia el plan es que como nos hemos visto bien las últimas 6 subidas cada subida intentar mejorar la anterior como como dicen los que se acaban estampando sin miedo al éxito sin miedo al éxito sin miedo al éxito venga sin miedo al éxito vamos para allá esto no cambia el plan esto no cambia el plan como se acaban esforzado eso no cambia el plan hasta que finalmente se acaban si acaban si acaban abiertas si acaban ¡Vamos! ¿Cuán? ¡Era 55!